A poder hacer los panes Y por lo menos Saber que tengo comida Para darle a rebibriarte Y saltas el cartel y listo No pasa nada Entonces yo vengo de aquí Acá me lo he puesto Vale Creo que pega más aquí atrás Esto lo hago yo Para moverme a través de la cueva No solo A ver, porque claro No solo nos movemos por la cueva A las últimas capas Sino por arriba también Entonces en vez de estar picando Por las paredes, subiendo con bloques Y tal, yo lo que hago Me hago unos Pasillos, como esto Para moverme En varias plantas A través de las cuevas Flipado también, verdad Hay que darle al coco Hay que pensar Para que luego digan que jugar No hace que pienses Espero que te esté gustando El directo Bueno, llevo media hora O sea, tampoco es que lleve mucho Pero bueno Es algo Es algo Ya sabéis que los directos Del fin de semana Son un poquito Más bajitos ¿Ves? Puedo ir aquí tranquilamente Y no pasa absolutamente nada Aparte de que no hay Nada interesante Pero bueno ¿Ves? Puedo ir por aquí Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap de eso va minecraft trata de minar y de y de explorar de sobrevivir no hay más de eso trata el juego básicamente de estar minando por aquí no es por el otro lado por el otro lado porque de frente me pilla la tierra no sé que hay abajo yo sólo sé que hay un zombie esperándome está esperando un zombie me está esperando un zombie pues no pienso bajar zombie ya puedes estar ahí esperándome no pienso bajar 14 s ir a hierro 12 11 o un vale 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 voy a encontrar un hueco interesante un hueco interesante cual que acabo de encontrar mucho hierro estoy encontrando mucho hierro uy que casi me caigo de nuevo su vida por aquí voy a bajar por aquí hay agua perfecto está en parte bien va a ser luego al subir espérate que me ha salido me ha salido agua he salido agua esta por ahora aleluya menos mal pero mal uy que me voy voy a la lava a la lava me voy a la lava y no queremos que me voy a la lava y no queremos vale aquí tenemos hierro pero bastante hierro pues sí lo van a actualizar versión 1.20 y se ve que van a meter algunas cositas cositas interesantes cositas bastante capa cero y no hay absolutamente nada ahí habéis dicho que no más cerca verdad si otro camino no hay que ha sido cuando he bajado y he dicho ostras mira generador de roca absurdo cuando he dicho eso cuando he dicho eso si digo que es por aquí o sea nada es porque pongo los carteles aquí a un bloqueo el cobre vale esto lo meto en el cofre y bueno pero ahora voy a meter todo aquí para pan 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 que necesito comida vamos a poner dios fin gracias huerto has crecido me has hecho caso se que nos podríamos desplazar se que nos podríamos ya desplazar primero quiero llevarme la armadura completa coge la caña de azúcar por la caña de azúcar coge la 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 que se va hay un zombi ahogado que viene a por mi hay un zombi ahogado que viene a por mi hay un zombi ahogado que viene a por mi no se que hacer no se que hacer tanto fatal pero me da igual hay un zombi ahogado que viene a por mi pero yo me voy a defender que soy así soy así y soy así y soy así hay un zombi ahogado y me voy a ahogar yo también porque estoy aquí y aquí de bajo de huerto he podido salir y ahora me voy a casa a dormir a dormir a dormir a dormir porque porque se ha hecho de noche y y y y y y y y van a venir a por mi que te parecido a sacando ala que llevo los sardos necesito madera necesito madera no se porque estoy haciendo todo rato no se porque te ha gustado no se porque los árboles han tenido tiempo a crecer de sobras eh han tenido mucho tiempo así que menos mal que han crecido porque si no ya sería un poco preocupante sería un poco bastante preocupante le voy a hacer por cierto el hacha que la pala ya de madera vale ya vamos a pasar era de el hierro pero primero me quiero hacer la armadura yo si he quemado ya el todo el hierro no vale no perdón un hacha porque el pico ya lo tengo el hacha necesito hacerme ya las botas vale así que esto ya lo tengo y me voy a hacer ya eh lo que sería la pechera pum pam y claro pa'l gorro no pa'l gorro no me llega pa'l gorro no me llega a ver que encontramos derecha 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 para abajo derecha y para abajo dale con el agua que no quiero agua no vale agua caca caca no eh porque es muy sana el agua eh pero pero no quiero agua ahora mismo por favor que pesada el agua es que pesada es el agua eh es muy pesada a ver aquí mas carbón solo había uno de carbón increíble va a ser que como ops ops espérate mira aquí tu esqueleto porque tengo que ir yo eh porque tengo que ir yo explícamelo porque no te acercas tú me tiene miedo eh me tienes miedo verdad que si normal te pones ahí cuando quieras vienes eh no hay prisa no hay prisa tu ven cuando quieras yo te espero no hay prisa no hay prisa no hay prisa no hay prisa en serio tú eres un monstruo si eres muy cagueta eres un cagueta 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 y ahora que me has llenado eso de flechas y el escudo también a ver el cuerpo serrano del muñeco exacto no me ha tocado no me ha tocado nada no me ha tocado ni una sola flecha perfecto está ahí el vino acercate vamos acercate acercate ep ep ups ups uy que te doy uy que te doy uy que te doy te di perfecto maravilloso te puedes explicar huesos 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 hay huesos hombre el señorito Scorpix como estamos en serio de mi nef pues yo no tengo ni idea no tengo ni la mas remota idea vale una dos y tres y buenas a todos cuapisimos aquí Vegetta737 en un directo fantástico video y en el dia de hoy como estamos viendo estamos en una cueva sabes que lo que me sobra yo lo que hago que no quiero nada tiro aqui lo tiro aqui nada la antorcha se iba a tomar viento la antorcha casi pierdo una antorcha vamos vamos planta 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 eh 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 planta 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 eh 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 hueso es que prefiero tener bastante polvo de hueso tambien porque asi me vendra bien para el huerto no esta bien no? aparte de la comida que ahora la voy a coger pam 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 esta perfecto vale aqui nada hay que terminar esa escalera luego lo que? mira ya tengo la armadura ya tengo esto ya tengo escudo nuevo por cierto no 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 con todo lo que me ha gustado conseguir el hierro tu con todo lo que me ha gustado conseguir ese hierro olvídate tenia que haberme cogido una cuerda eso otro animal es por cierto el cerdito esta aqui vale? y este arbol lo dejo aqui plantado el cerdito esta aqui el cerdito esta ahi voy a ir en linea recta perfecto he vuelto atras he vuelto para atras vale no hay mucho que investigar vale esta esto eh? he puesto el pilar ese para acordarme vale aqui hay una oveja por cierto había ovejas por aqui melana por favor aleluya hacer la cama esta la coloco en la casa y me hago otra pam 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 voy para casa hago asi pam coloco la cama pam 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 y ahora le voy a hacer una cama marrón venga va porque de ese punto porque de ese color y no ese mismo uno dos tres pam y pam 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 ayo